Todos los años nos ponemos por lo menos una meta y siendo sinceros, a la mitad de enero a muchos se nos olvida y simplemente ya no hacemos nada con ella. Es por esto que en este video te quiero enseñar algunas metas mensuales que puedes ir cumpliendo, pero bueno, déjame te explico. Hola, mi nombre es Damián y en este video te quiero enseñar algunas metas mensuales que te puedes poner este 2022 para lograr todos tus objetivos e ir mejorando tu vida, ya que muchas veces nosotros pensamos en metas anuales pero no las cumplimos, así que empezamos con algo un poco más pequeño e incluso si puedes convertirlas en metas semanales, mucho más que mejor. Empezando por la primera meta que es organizar tus finanzas. Crea planes, ahorros o metas financieras para poder lograr un objetivo. Todo esto con el fin de mejorar tus finanzas, mejorar tu administración y lograr más cosas a futuro, ya que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que tanto dinero nos estamos perdiendo hasta que de verdad lo organizamos. Como segunda meta que te puedes poner este 2022 o en cualquier año que estés viendo este video es empezar a crear rutinas de ejercicio para ti y si apenas estás empezando en este mundo del ejercicio no empieces muy muy pesado ya dije empiezas como 5 veces, una disculpa por eso pero principalmente lo digo porque cuando nosotros empezamos muy avanzado y terminamos fatigándonos, terminamos haciendo cosas o excediendo nuestros límites de nuestro cuerpo simplemente no queremos volver a hacer ejercicio así que haz algo de tu nivel y vas a ver que vas a lograr muchísimos mejores objetivos si lo vas haciendo constante y a largo plazo. Igual te puedo dejar en la descripción una página que te puede servir bastante para poder empezar con estas rutinas se llama Darivin y pues bueno, ahí vas a poder encontrar el todo incluso planes alimenticios y cosas que te van a ayudar. Como tercera meta mensual que te puedes proponer es leer un libro y tal vez no te leas todo el libro en un mes si apenas estás empezando con esto de la lectura pero lo que sí te puedo proponer o así te puedo decir es que si empiezas con algo que de verdad te guste y algo simple, sencillo con lo cual sea relativamente básico para poder iniciar vas a poder mejorar y a la vez vas a poder aprender o crear este hábito de la lectura así que quién sabe, te puede gustar. Como cuarta meta mensual que te puedes proponer es aprender una nueva habilidad y como una nueva habilidad no tienes que ser un experto puedes empezar a tocar un instrumento o aprender un nuevo idioma o hacer miles de cosas que has querido hacer o habilidades que has querido practicar pero no lo has hecho en los anteriores años ya sea por falta de tiempo o falta de ganas o simplemente por el poco interés que le tenías en ese momento así que este puede ser tu año para empezar a aprender una nueva habilidad y lograr muchísimos objetivos más y lo mejor de todo es que puedes aprenderlo desde YouTube o en su defecto en el internet ya que actualmente hay gente subiendo contenido de cualquier tipo si quieres aprender alemán si quieres aprender alguna táctica de batalla o de pelea o lo que tú quieras aprender todo está en el internet simplemente es cuestión de buscarlo así que ya no tienes el curso en ese aspecto como quinta meta que te puedes poner este 2022 es cambiar tus hábitos y empezar a crear hábitos positivos y saludables en este aspecto pongo principalmente o en primera parte quitar malos hábitos ya que muchas veces nosotros queremos empezar hábitos buenos pero no hemos quitado los malos y por tanto simplemente no podemos hacer de una manera correcta los buenos así que empiezo a fijar qué son las cosas que de verdad no tienes bien en tu vida qué cosas te gustaría cambiar qué hábitos te están perjudicando en lugar de ayudando y empieza a erradicarlos poco a poco recuerda que los pasos pequeños pero constantes te van a llevar muy lejos como sexta meta mensual que te puede ayudar este año es conocer gente nueva pero gente que te ayude a crecer y que te ayude en los ámbitos que tú quieres mejorar porque muchas veces nuestros amigos son muy divertidos son geniales y los consideramos como familia incluso pero no nos ayudan en nada para poder crecer como personas de manera laboral, estudiantil o como tú lo quieras ver así que empieza a ser amigos que te ayuden a crecer en los ámbitos que tú quieres ya sea si quieres aprender programación empieza a ser amigos programadores o si quieres aprender un nuevo idioma empieza a ser amigos extranjeros y así poco a poco vas a ir mejorando en esos ámbitos y en esta meta igual te sugeriría que vieras si tus amigos vale la pena seguir teniéndolos o simplemente te están arrastrando y no te están trayendo nada bueno como séptima meta mensual que te puedes poner es reorganizar tu cuarto tu lugar de estudio, de trabajo o incluso tu casa todo dependerá del tiempo que tengas disponible las cosas que quieras cambiar y cómo quieras reorganizar todo ese lugar y no tienes que gastar simplemente con reacomodar todo el lugar desechar algunas cosas y ya si quieres comprar algunas cosas nuevas para remodelar todo está en tu decisión y puedes agarrar muchísimas ideas aquí de YouTube, de Internet o de Pinterest todo depende de qué tanto quieras hacer tú pero así te va a ayudar a cambiar todo el aspecto del lugar en donde vives y mejorar como octava meta que te puedes proponer este año es empezar con una rutina mañanera ya que aunque no lo creas si empiezas tu mañana productiva puede que el resto de tu día sea así y no tiene que ser difícil simplemente con que empieces con 30 minutos de tu día productivos haciendo una o dos actividades que te ayuden a mejorar y que a la vez de verdad te ayuden a sentirte mucho más productivo en tu día vas a poder notar el cambio y vas a poder estar mucho más activo a lo largo de tu día y aparte en este consejo lo que yo te puedo decir es que en la rutina mañanera siempre empieces por acomodar tu cama y tomar mucha agua así te mantendrás hidratado y por tanto tendrás mucha energía como novena meta que te puedes proponer es empezar a ser mucho más amable y hacer actos de caridad incluso ya que muchas veces nosotros no apreciamos las pequeñas cosas de la vida y al momento de notar esos actos de amabilidad y empezar a ser mucho más buenas personas con cualquiera vas a empezar a notar cambios en ti vas a verte mucho más positivo y vas a ver las cosas más buenas más oportunidades y por tanto una mejor vida y ya como décima meta que te puedes proponer este año es donar los artículos o ropa que ya no utilices muchas veces la gente lo necesita y nosotros simplemente no lo usamos o lo tenemos arrombado en nuestro cuarto o en nuestra casa y al momento de nosotros reorganizar nuestra casa o nuestro cuarto o el lugar en el que estemos vamos a notar muchas cosas que ya no necesitemos pero puede que no necesiten otras personas muchas veces la basura de uno es el tesoro de otro así que piénsalo bien y ve a quienes se los puedes donar a quienes puedes ayudar o incluso a quien puedes hacerle ese acto de amabilidad pero bueno estas son algunas metas que se me fueron ocurriendo y que quería compartirte para que tú puedas hacer este año nuevo o que incluso puedas hacer en cualquier mes que se te ocurra verlo así que te deseo muchísimo éxito en todo lo que hagas y muchas gracias por ver este video y si te gustó no te olvides de suscribirte darle like comentar y compartir ya que así me ayudas mucho a mí y ya te puedo ayudar con estos consejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!